Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacalan chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de 7 días para oír Así que nada chicos, vamos de una vez a lo que queremos hacer En el episodio anterior nos quedamos En que Estábamos todavía picando y nos quedamos sin herramientas Así que esta vez hicimos bastantes herramientas para ir nuevamente A sacar diamante, queremos sacar diamante obviamente Con él tendríamos que coser una pica diamante Para sacar obsidiana y esa obsidiana nos va a servir obviamente para poder Construir en la mesa de encandamientos, pero tendríamos que conseguir más diamante aún Así que bueno, voy a intentar para otro lado, este es el piso 11 también Si no me quiero decir, es el piso 11 Pero Dejé, osea del otro lado dejé Bastante como Estaban picando, 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 pero no importa De este lado también podemos picar, picar, picar y probar suerte también Es lo mismo al final y Lo que importa aquí es hacer el tema este de las tres filas Así que vamos a seguir La arena la quiero sacar con, obviamente queremos sacarla con la Ah, pero queremos hacer algo Que si es importante Queremos Botar Toda esta piedra que no nos sirve de nada Que Está utilizando espacio En nuestro inventario Y la vamos a tirar obviamente a la lava porque No la queremos de vuelta, ¿no? Entonces Acá Entonces Yo creo que aquí Unos Tres Vamos a hacer Lo mismo que hicimos allá Queremos abarcar la zona completa Uno Aquí hay hierro Hierro si lo voy a sacar Porque como estoy gastando en picas Obviamente que tengo que recuperar Así que bueno Uno, dos, tres Todo lo que sea hierro es bienvenido Diamante, ¿o no? Sí, diamante chicos Diamante 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 Entonces queremos Ok, genial Diamante 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 Queremos Aquí si queremos Saber si es que a los costados hay Obviamente O hacia abajo, ¿no? Fíjense Aquí si es importante Hemos pillado Diamante 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 Genial Diamante Diamante Entonces Vamos a seguir por el mismo carril Pero antes de seguir Quiero asegurarme De que por lo menos Abajo O al costado No haya diamante ¿No? Ok, no hay Entonces Voy a cubrir todo esto Esto y esto Voy a cubrir esto Vamos a cubrir todo esto Cubrir esto, esto Y cubrir esto Entonces vamos a seguir Vamos a cubrir también Esto, esto Y vamos a seguir Nuestro camino Que era este ¿Ok? Entonces vamos a tapar Esto, esto y esto Porque queremos que quede Como estaba, ¿no? Habíamos dicho Tres Tres Entonces Llegamos ahí Y no hay nada Aquí vamos a hacer Uno Dos Tres Entonces ya tenemos Cuatro diamantes Con el de arriba Cinco Perfecto Nos fue mucho mejor Esta vez, ¿no? Aquí tenemos Un, dos, tres O sea Ya tenemos Por lo menos Diamantes Cuatro Más uno Cinco Y ya podemos hacer Una pica de diamantes Y con ello Podríamos sacar Obsidiana Pero todavía no lo vamos a hacer Porque necesitamos Aún Seguir Buscando Más Diamantes ¿No? Por si acaso A lo mejor Tal vez Encontramos más Que yo creo que sí En serio Creo que sí Tal vez vamos a encontrar más Creo que sí Tengo fe De que vamos a encontrar Más diamantes Por acá Entonces voy a hacerlo Un poco más largo Esto No lo había visto En serio No lo había visto Era como que Diamante Diamante ¿Qué cosa? Uno, dos, tres No sé Como que en un principio No me di cuenta Luego después Ya me di cuenta Y dije Concha Mángale Diamantes Y queremos hacer Lo mismo Aca Uno, dos, tres Vamos a picar Todo esto O sea Bueno Sacarlo Con la pala Y no hay nada Ok Uno, dos, tres Van a sacar todas las arenas Que hay bastante La verdad En estos sitios Por lo menos Hay bastante arena Pero bueno Por eso traje la pala La verdad Que la pala Ha servido bastante Ya Y ahí Si se dan cuenta Cruzamos Entonces Uno, dos, tres Que es aca Y vamos a hacer lo mismo Entonces Ya estamos Como que Si se dan Como que Motivados Más motivados Que antes Y Podría A lo mejor Romper aca Un poco Para juntar El camino Nada más Y poner eso Ahí Entonces Ya hemos juntado Todo esto Y voy a seguir Cavando Hacia allá Entonces Vamos a hacer Otro pedazo más O sea Vamos a seguir Cavando Cavando Ok Y un creeper Ok Eso si es malo No pensé que me iba a tapar Pero no hay Podría salir Algo positivo De este lugar Entonces Voy a abarcar Desde aquí Uno, dos, tres Para no irme Al creeper Todavía Ahí Encontramos Otra cueva A ver si se dan cuenta O sea Desde aquí Me voy a tirar Hacia allá Y rompi Creo que No entonces Entonces ya Aquí ya no hay nada Y hemos Lo hemos tirado Bien Entonces Acá Obviamente Ya sabemos Que hay Un creeper No Y Estas son como Pequeñas Cuevas Pero lo raro De esto Es que no hemos Encontrado Carbón Es súper raro La verdad Que En estas Minas Fíjense que Este tipo Está bien Armado Está súper bien Armado Y yo no vine Con una espada Así que Vine como que Súper No preparado Para una Una cosa así Probablemente Me vaya de acá O sea No creo que Me quede mucho Rato Solo quiero revisar Un poco Nada más Y ver Qué es lo que Tiene Nada de eso Me sirve Esto sí Porque estoy Gastando En Ok Ok Me pegué Eso me pega Ok No, no, no Me está pegando Me está pegando Un Creo que he salido De acá Matarlo Matarlo Me está pegando Un Un Esqueleto No me conviene Ir para allá En serio Voy a seguir acá Entonces Ya A ver Vamos a irnos Acá en medio Ah Pero nos vamos a encontrar Con otra cueva Aquí Fíjense que Acá hay otra cueva A menos que no la encontremos No sé Vamos a ver Pareciera que no Nos vamos a tocar Con ella Desde acá Saldría Derecho Seguía O sea Que Eso no me sirve Nada Entonces Ya rompí Otra pica Pero No importa Porque hemos sacado Algo Entonces Queremos Abarcar Esta zona De acá Uno Dos Tres O sea Aquí Queremos Abarcar Es lo mismo Que hemos hecho En todos lados Tratar de Abarcar Todo Lo mayor Posible Es lo mismo Acá Uno Dos Tres Y Vamos a Picar Nuevamente Lo mismo Es bien Difícil Que si O sea En el radio Que estamos Picando Nos sale Diamante Nos estemos Perdiendo Diamante O sea Si en este radio No salen Porque tampoco Es mucho La distancia Que estamos Dejando Entre carril Y carril Es super Poca La verdad Nos estemos Perdiendo Diamante O sea Yo creo Que casi Imposible Que Si Estamos Picando Así No Encontremos Diamante O sea Mejor Dicho No es Que no Encontremos Dejemos Pasar Un Diamante Tendría Ser Uno Dos Tres Que es Esa Pero Es Del Tengo Que picar Acá Uno 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 Dos Voy a Hacer Bueno Voy a Hacer Uno Dos No Conviene Probablemente Sea Acá Arriba No Entonces Este es Oro Creo O sea Si Aquí Este Este Es Este es Otro Lado Nosotros Necesitamos Tirarnos Por El Carril Del Medico Que Viene A Ser Este Este Viene A Ser El 3 El De Abajo No Nos Sirve La Verdad Tiene Que Ser En El Piso 11 Ya Bueno Y no Encontramos Nada Ahí Así Queda Lo Mismo Necesitamos Seguir Picando Pero Ahora Es Acá Uno Dos Tres Queremos También Cercerarnos De Que De Este Lado No Haya Nada Exacto No Haya Nada Perfecto Uno Dos Tres Y Queremos Cercerarnos De Que De Aquí Tampoco Guayanada Uno Dos Tres Queremos Imaginar También Aquí Yo diría Entre Dos Y Tres Cuadrados Dejados Hacia el Costado Uno Dos Tres Yo estoy Haciéndolo De Tres Ustedes Si Quieren Pueden Hacerlo De Dos Y Ver Y Que Que Le Funciona Tal Vez De Dos Sea Mejor Abarcas Más Uno Dos Tres Estoy Haciendo Tres Así Que Estoy Dejando 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 Siempre Si Hiciera De Dos Dejaría Menos Espacio Descubierto O sea Eso Quiere Decir De Que Tal Vez En Uno De Estos Podría Ver Pero No Sé La Verdad No Creo Dos Tres O sea Vendría Dejado Acá Lo Mismo Llegar Hasta El Otro Lado Veamos Este Piso Es El Once Este Piso Es El Diez Este Piso Es El Diez Fíjense Que Este Piso Es Diez Entonces Ya Ok Yo Necesito Estar En El El Once Que Este Viene A Ser El Diez El Once Viene A Ser Al Reves El Once Viene A Ser Este Acá Arriba Este Voy A Picar Solamente En Este Piso No Quiero Picar En El Diez Porque Probablemente No En 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 Exagerado Porque Podríamos Encontrar Igual Pero Prefiero Ser Un Poco Exagerado La Verdad Si Esto Es Piedra Prefiero Ser Exagerado En Ser Entonces Vamos A Marcar Eso Como Una Beta 1 2 3 Acá Entonces Chicos Ya Voy Despidiendo Pero Hay Que Seguir Con Nuestra Búsqueda De Diamantes La Verdad Que Nos Ha Tomado Mucho Tiempo Esto Pero Bueno Ha Dado Frutos No Puedo Decir Que No Algo De Frutos Ha Dado Así Que 1 2 3 Aquí Ahí Bueno Acá No Entonces Esto Tendría Que Ser Tal Vez Desde Al Fondo Diría Yo Pero El Único Problema Que Tenemos Si Que Lo Hacemos Desde Acá Es Que Claro Tendría Que Irme 1 2 3 O Sea Aquí Romper Eso Y Hacerlo Así No Importa Vamos Hacerlo Así Así Que Nada Chicos Ya Saben Suscribanse Dejen Like Comenten Bajo El Video Ya Saben Que Si Les Encanta El Canal Compartan Los Chicos Por Favor Me Haría Muy Bien Que Lo Compartan Sería Increíble Me Ayudaría Muchísimo La En Serio Y Si Creen Que Canal Es Genial Mejor Si Lo Comentan Lo Comparten Y Bueno Lo Comentan Sobre Todos Sus Amigos Para Que Ellos Me Vean Y Vean Lo Bueno Que Es Lo Que A Ustedes Les Gusta De Mi